En la iglesia Villa Clara, la de Cristo Redentor Se casan dos alemanes y habrá fiesta de mi flor La mozante es Santanita y él es de San Salvador Pa' que no hagas arrocera y además medio cantor Bailarán como tres días porque esa es la tradición Debajo los paraísales y si sube, tal galpón Entre ríos tiene mozas de pelo como el trigal Sus ojos color del cielo y pa'l baile ni que hablar Entre ríos tiene mozas de pelo como el trigal Sus ojos color del cielo y pa'l baile ni que hablar En un carro, dos asientos adornados pa' la ocasión Adelante, bando, no vi más atrás el acordeón Ya se ve la polvadera en carros en procesión Ahora ya se escuchan tiros y además el acordeón El zapato de la novia el padrino ha de cuidar Y cada vez que se lo roben ya lo sabe hay que pagar Entre ríos tiene mozas de pelo como el trigal Sus ojos color del cielo y pa'l baile ni que hablar Entre ríos tiene mozas de pelo como el trigal Sus ojos color del cielo y pa'l baile ni que hablar Por otro pensamentito en Villa Clara Che